Como veis, la campaña giraba bastante en torno a los servidores y masterpieces, esos pequeños objetos cotidianos que son ver a las obras de arte, cuando te quieres dar cuenta, prácticamente no puedes prescindir de ellos, como puede ser una barra de pegamento print, un clip, un post-it, o como todos recordáis posiblemente, bueno, algunos sois muy jóvenes, a lo mejor ya ni existía, el aplicador de pompas de jabón que soplabas, pues soplando directamente a la pantalla, pues salían estas pompas en la pantalla con el CIDA 500. Y después del prelanzamiento, estamos hablando de noviembre de 2007, seguimos con la estrategia, lanzamos el spot en exclusiva en Messenger en nuestra web, con más de 1.600.000 visualizaciones, jugando con todos estos objetos que decíamos, como puede ser la Cuba para una Fender, o un Imperdible, o los Lego, empezamos a decir a la gente que estuviese preparada para hablar en exclusiva, e incluso que podía personalizarlo, diciendo, pues uno podía elegir una barra de la fornier, una tortilla de patatas, un donut, y el anuncio que más puede ser representado, nos comprometíamos, y más enviado a los amigos, nos comprometíamos, pues, a grabarlo. Y luego nos metimos en otras acciones, con el concepto de Every Month is May, en el sentido que queríamos hacer cada mes algo distinto y que hiciese siempre sonreír a la gente. Entonces, creemos que, perdón, el refrán a buen tiempo, a mal tiempo buena cara, es algo que sé, con los movimientos, perdóname, se tiene que, me deja sin palabras el dinero, se tiene que valer. Y entonces, pues, hacíamos esto tipo el Simon, en que jugabas pantalla táctica, ibas tocando y te repetían los, en este tipo de mobiliario urbano, algunas grandes lonas, incluso con conexión Bluetooth y con luces por la noche, que se iban iluminando, una gran bola de nieve como estos souvenirs que tenemos y que nos traían muchas veces nuestros padres de los viajes, con un 500 en tamaño real, delante de la estación de los ministerios. Bueno, la conclusión es que queríamos hacer un icono, sacando sonrisas siempre, creemos que es muy importante mantener siempre la sonrisa, donde no nos esperasen ni como nos esperasen, en Internet y con gran repercusión en medios. La conexión no-fión, yo, bueno, personalmente, aunque estemos hoy aquí y Gonzalo o Antonio me puedan matar, yo no creo mucho en la separación de un y dos, yo creo mucho en los clientes, creo en sus necesidades, en las cosas que quieren ver y no creo que nadie hoy en día quiera ya, cuando tiene alguna necesidad, separar entre on y off, lo que quiere es que las cosas se las den en mascaritas. Y queríamos hacer un icono y, bueno, una de las últimas portadas de GQ, como veis habla de los 21 iconos del siglo XXI, y está nuestro 500 junto con el iPad o las gafas Rayman, o incluso con el otro vehículo que aparece es el Jeep, Rubicon, con lo cual también nos sentimos muy satisfechos. Y quiere decir que algo habremos conseguido. Muchas gracias a los señores de GQ, porque verdaderamente con ellos hemos hecho unas colaboraciones muy buenas y siempre muy en línea con los valores que 500 querían. Me han dicho que fuese rápido en 45 minutos, creo que he ido demasiado rápido, pues son las 12.25 y prácticamente estoy terminando. Bueno, vamos a ver alguna cosita más. ¿Qué más? También nos dimos cuenta que no necesariamente la tecnología tiene que estar peleada con resto de cosas que son muy importantes. Posiblemente todo el mundo hoy en día es muy sensible a este tipo de historias. Es aquí lo que dice el maestro Quino. Seguimos construyendo la destrucción del futuro. Pues los que además tenemos hijos, nos preocupamos un poco más de intentar dejar una buena herencia a los hijos. Nos dimos cuenta que no tenía mucho sentido seguir por la senda del todo vale. Fiat ahora mismo, en parte porque fabrica también, hemos recuperado nuestro ADN de fabricación de coches más prácticos, más funcionales y más pequeños. Es la marca más ecológica en emisión de CO2 en Europa. Y cuando empezamos a darnos cuenta que en realidad nuestro jefe, el señor Danieli, que falleció hace muchos años, que también era un visionario, decía bueno, es que la gente es igual de verde que verde es su bolsillo. Tenía parte de razón. Hay muy poca gente que esté dispuesta realmente a invertir dinero o a pagar más dinero por algo que sea más ecológico. La gente a igualdad de precio prefiere lo más ecológico, pero sigue buscando muchas veces la oferta más barata, diciendo bueno, si total por un poquito más yo no voy a contribuir a la extorsión del mundo. Y decidimos que había que emprender caminos no solo para fabricar coches. Ahora nuestros coches, el 95% de las piezas son reciclables porque hemos empezado desde los proveedores, no desde la cadena de mensaje. Hacemos cada vez motores de emisiones más bajas y más pequeños en esta filosofía del downsizing, pero al mismo tiempo teníamos que intervenir también en factores actitudinales. Decidimos que para poder trabajar en la ecotecnología de Fiat, aplicada también a beneficios reales, pues había que trabajar con el consumo, no perder la diversión en la conducción, porque es muy importante seguir disfrutando con todas las cosas, las pequeñas cosas que se hacen cada día, teniendo un cierto grado de potencia que te permita no ir más allá de 120 de las autopistas porque está prohibido, pero sí tener una reserva de potencia que te permita en determinados momentos salir de situaciones un poco comprometidas. Entonces inventamos una aplicación junto con los señores de Microsoft que intervenía en las cosas actitudinales. Es decir, está muy bien tener un coche que gasta y emite muy poco CO2, pero como seas un salvaje y vayas pisando zapatilla a tope y haciendo el bestia, al final el consumo de CO2 de ese coche es superior al de un camión. Entonces intervenimos en las cosas actitudinales invitando a la gente que aprendiese y cambiase sus hábitos al volante de un coche. En lugar de contarlos yo, os voy a poner otro vídeo en el que se cuenta muy rápidamente. He tenido que acelerar incluso la voz y el ritmo para cumplir con los plazos, pero... No me lo perdonéis, pero creo que se entiende bastante bien. Desde siempre, en Fiat, nos hemos preocupado por fabricar coches compactos, prácticos y económicos. Hoy en día, esta filosofía adquiere una mayor relevancia como consecuencia de la creciente preocupación por el medio ambiente. En Fiat, estamos orgullosos de contar con las emisiones más bajas de dióxido de carbono de todos los fabricantes automovilísticos del mundo. Y además ahora, queremos ayudar a todos los conductores con un sistema innovador denominado EcoDrive. Una aplicación informática que te permitirá mejorar desde un punto de vista ambiental tus hábitos al volante, analizar tu estilo de conducción. Para que gastes menos combustible, reduzcas las emisiones de CO2 y ahorres dinero hasta un 15%. Solo tienes que descargar en tu ordenador la aplicación disponible en la página web de Fiat. Después de trasmonetar una memoria USB al puerto Blue Army de tu coche, permitiendo así que la información sobre tu manera de conducir se guarde automáticamente. Si conectas la memoria USB de nuevo con tu ordenador, la información se cargará en la aplicación EcoDrive. Entonces nuestra tecnología traducirá toda la información recogida en cifras y datos útiles. Se trata de un sistema totalmente anónimo y por lo tanto confidencial. EcoDrive analiza tus hábitos de conducción ofreciéndote sobre una calificación de fin, una puntuación denominada EcoIndex, que muestra deficiencia con la que has conducido, basándose en aspectos como la aceleración, la desaceleración, los cambios de marcha y la velocidad. Con esta información, el sistema elabora una serie de tutoriales que paso a paso te instruirán con el fin de mejorar la puntuación a partir de tu propia experiencia de conducción. Existen además otras muchas maneras de utilizar el sistema EcoDrive. Puedes por ejemplo visualizar el número total de kilómetros realizados, las respectivas emisiones de CO2 y el dinero ahorrado en combustible. Puedes incluso registrar tu progreso a lo largo del tiempo y ponerte ricos con el fin de mejorar tu puntuación de EcoIndex. Asimismo, formarás parte de una exclusiva comunidad interactiva llamada EcoBilly, constituida por todos los ecoconductores de Fiat al mundo. Cuantos más conductores se unan, mayor será la comunidad y mayores serán las reducciones de CO2. EcoDrive es un sistema pionero y único en la industria automovilística. Su evolución será posible a medida que sea utilizado por los conductores que a su vez aporten nuevas ideas. La tecnología es compleja pero el resultado es simple. Tú y muchos conductores ahorraréis dinero y reduciréis las emisiones de CO2. Si cada uno contribuimos con pequeños cambios, el resultado será un mundo marcado por la diferencia. El sistema EcoDrive es totalmente gratuito y está listo para ser descargado. Nos vemos en ECOBilly. Bueno, como veis, con la evolución del tiempo ya tenemos muchísimos usuarios. Incluso ya hemos lanzado hace poco un EcoDrive para flotas. Pensad en las empresas que pueden tener controlado el consumo y reducir drásticamente no solo el mismo CO2, sino el consumo de carburante. Y ahora lanzamos también en próximos días el día 1 del EcoCarnet con todas las autoescuelas de España, la Dirección General de Tráfico y con otros colaboradores. Tendremos la posibilidad de ofrecer algo que no es oficial del todo, pero siendo homologado por la Dirección General de Tráfico en las autoescuelas, un EcoCarnet a los usuarios, alumnos que vayan a sacarse el carnet, tendrán que hacer un mini cuestionario y podrán acceder a una serie de premios. Y es todo... no es todo. Lo importante también es comprender que está muy bien tenernos en iniciativas, pero en realidad, por mucho que queramos decir que dos cosas son iguales, realmente no siempre lo parecen. Y para hacer variar las cosas, más, todavía más. Quiero contaros ahora una cosa que lanzamos prácticamente hoy. Hoy es el momento de empezar con ello. Hoy es una aplicación que se llama Señales. Queremos crear el catálogo más. Las casualidades muchas veces son sorprendentes. Esto es un amigo mío que trabaja de misionero en Masagua, en Eritrea. Me mandó ayer por la noche a la una de la mañana unas fotos de una escuela que ha creado en los últimos cinco años y que ahora están dando cursos de conducción vial para la gente. Aquí veis los chavales que asisten. Justo cuando nosotros estábamos preparando esta presentación, pero realmente no es un curso de conducción vial lo que nosotros hoy queremos hacer. Queremos hacer ver algo que es el catálogo más grande del mundo. Y cuando estamos hablando del catálogo más grande del mundo, ¿qué estamos hablando? Pues estamos hablando que cogemos señales y empezamos a modelizarlas para que la gente pueda hacer fotos y trabajar con ellas. Y cuando estamos hablando de hacer fotos y trabajar con ellas, os lo voy a intentar explicar a ver si soy capaz de una manera un poco más interactiva. Si no, otra cosa es imposible. Bueno, aquí veis que tengo un sencillo teléfono en el cual hay una aplicación que se llama Strateo. Yo pincho en la aplicación, aparece mi Strateo. ¿Se ve la pantalla? Sí. Tocamos para empezar, hay un registro, obviamente nos interesa estar en contacto con nuestra gente. Entramos y empezamos a jugar con una aplicación. Que es cazar señales. Y para cazar estas señales, pues bueno, aparte de la broma del prohibido, me he traído esta señal. Lo voy a hacer despacito, no me traigo nada. Yo me pongo, hay un visor en el cual tienes la posibilidad de capturar la señal. Automáticamente te la localiza. Estamos hablando de modelizaciones, os he traído estos otros ejemplos para que veáis que puede funcionar, de más de 50.000 señales para poder capturarlas, porque pensad en que puede estar lejos, puede estar cerca, puede ser de día, puede ser de noche, puede estar un poco tocada. Estamos hablando fundamentalmente de señales en ámbito urbano. No pretendemos que nadie se fue la vida yendo a 80 por una carretera, intentando hacer una foto o una señal, porque entre otras cosas no lo va a conseguir bien. Y entonces aparecen características del catálogo del punto Evo. Pues en este caso va asociado al Blue and Me con el TomTom. Vemos el coche, bueno, podemos jugar con él, podemos moverlo, podemos compartir con nuestros amigos, podemos mandarlo por Facebook, por Twitter, podemos seguir trazando señales, podemos buscar el concesionario más cercano, podemos pedir más información y nos explica exactamente nuestro catálogo, cuáles son las condiciones del Blue and Me, el TomTom, y de todo el resto de funciones que tiene, edificios que tiene este coche, como puede ser el Start and Stop, los I-Pack, el ABS, explica exactamente todo. Podemos buscar el concesionario más cercano, esto está ahora mismo en tiempo real con este teléfono, y aparece, pues sí, Quick Motor, que está aquí en la calle Concha Espina, y puedes calcular ruta, puedes ver cosas. Si intentamos capturar otra señal, pues veis, es que hay ejemplos aquí, a ver si soy capaz de hacerlo, una cualquiera de estas, si me me fue un poquito de el cable, bueno, lo he dado antes de tiempo, no había ni encuadrado el Stop. Bueno, pues... como veis, soy bastante torpe con este tipo de historias. De todas formas, ahora os pasaré también un vídeo. Joder, ahora el botón antes del tiempo real. Es muy sencillo el botón de hacer fotos. Pero aún así, hemos conseguido perfeccionarlo. Pues igual, aparece el coche. Se puede jugar con él, Start and Stop. No sé si sabéis lo que es el Start and Stop. Ahora muchos coches, cuando llegas a los semáforos, prácticamente paran. Lo que nos decían hace años es que no, porque gastabas más. Ahora, ya no. Con los nuevos sistemas, se consigue reducir muchísimo la emisión de CO2 cuando el motor se apaga automáticamente y no vuelve a arrancar. Bueno, aquí tenéis las explicaciones. Ahora os voy a pasar un vídeo para que comprendáis. Y bueno, al final aparecerá una dirección de registrarse. En enero tendremos muchas sorpresas con esta aplicación. Pero los primeros que se registren podrán tener un premio. O sea, que vosotros mismos. O sea, que vosotros mismos. Como os he dicho, han sido muchísimas horas de trabajo con nuestra agencia, con Leo, y que nos ha ayudado también Maxus. Y hemos hecho un gran trabajo porque los señores de Leo han tenido que movilizar todas las señales horas y horas y horas. Y más, bueno, finalmente, ya finalmente, mensaje de Randy Post. Randy Post era un señor que se dedicó en los últimos meses de su vida a hacer una serie de ponencias intentando transmitir conceptos que él consideraba importantes y que podían ser útiles. Y creo que es perfectamente aplicable a nuestro trabajo de cada día. Y él decía que tanto si piensas que puedes hacer una cosa como si piensas que no puedes hacerla, tienes razón. Entonces, nuestra voluntad, nuestro entusiasmo, nuestra actitud es muy importante. Y recordando a otro gran señor que tenía razón en muchas cosas, pues, yo os animo a que nunca, nunca, nunca os rindáis. Si sois capaces de mantener la fuerza, el tesón, las ganas, vais a conseguir llegar a donde queráis. Es algo que yo creo que está más que demostrado. Por mi parte, prácticamente nada más. Muchas gracias. Simplemente, como hemos hablado de valores de marca, de dónde tenía que ir Fiat, quiero cerrar con un vídeo de cuál es ahora mismo la filosofía de la marca Fiat. Gracias a todos. Con todos sus desafíos, el mundo está recuperándose poco a poco. La gente quiere tener más razones para sonreír. Antes existía el low cost. Ahora hablamos de precio justo. Ser justos con los precios es cada vez más un valor ético. La gente busca un bienestar al alcance de la mano. Redefinirse de una manera creativa se convierte en una solución natural. La moda de arte empieza a estar desfasada. Tenemos que encontrar formas más originales y sorprendentes para transmitirse a gracias. La tecnología está por todas partes. Hemos que convertirla en algo más humano y emocional. El entretenimiento inmediato se convierte en una regla. La impaciencia no esperar. Las marcas tienen que divertir y entretener de forma instantánea. La gente se relaciona con las marcas de forma más directa y se siente dueña de sí misma. Bueno, este es el escenario. Ahora echemos un vistazo para ver cómo es nuestro público. Es una nueva generación de conductores. Los neoconductores. Cien millones de personas no hacen caso de las viejas definiciones. Ellos son más que un nuevo público objetivo. No son jóvenes, son sencillamente juveniles. son abiertos, frescos, honestos. Les gustan las cosas sencillas y auténticas. Son rápidos e ingeniosos y están siempre on. Quieren estar conectados y preparados para jugar. Son optimistas y enérgicos. su paso está siempre medio lleno y están siempre buscando experiencias diferentes y divertidas. Tienen los pies en la tierra y son respetuosos. Ellos saben lo que quieren y quieren que sea accesible. Son brillantes y comprometidos. Siempre buscan ideas audaces para alcanzar sus metas. Resumiendo, los neoconductores siempre buscan la chispa. Para activarles, Fiat tiene que ser su chispa. En 2010, esa chispa tiene que ser aún más creíble y valiosa. Chispa tecnológica, chispa ecológica, chispa económica. Eso significa más ideas y soluciones para minimizar impactos. Menos impactos en las personas. Menos impacto en la tierra. Menos impacto en el aire. Menos impacto en los bolsillos. Porque para Fiat, menos es más. menos es mejor. Menos es genial. menos en el aire. Gracias. Creo que...